Hola, mi nombre es Karol y en este video te voy a enseñar algunos libros que tengo en mi biblioteca que hablan acerca del tema de la diáspora venezolana que es un fenómeno que actualmente aquí en Venezuela estamos viviendo, pasando la sociedad venezolana porque la gran mayoría de los venezolanos están emigrando y bueno, me pareció propicio enseñarles estos dos libros que tengo acá para que aquellas personas que quieren saber acerca del tema actual que se vive aquí en nuestro país pues bueno, pueden optar por leer estos libros que te explican de manera muy detallada acerca de la situación del país y a la vez te puede transmitir los sentimientos de estos escritores así que bueno, para empezar quiero hablarte de este libro que se llama Pasaje de Ida y es una recopilación de 15 escritos de escritores venezolanos que tratan de transmitir a través de su relato lo que vivieron cuando vivían en Venezuela y luego de su vida, ¿ok? en estas 15 recopilaciones la gran mayoría son escritores, son historiadores son redactores profesionales en el ámbito de la literatura y de la redacción que quieren plasmar a través de sus palabras en todo lo que han vivido durante esta época que ha sido muy difícil para cada uno de los venezolanos y ellos quieren contar su historia este libro fue escrito por Silda Cordoliani y bueno, aquí ella puede, cuando observas el libro está aquí la presentación de los 15 escritores entre ellos está Gustavo Guerrero, Miguel Gómez, Juan Carlos Méndez Guedes, Camilo Pino, Juan Carlos Chirino Armando Luigi Castañeda Dina Piera Dino Danato Domenico Chiapel Liliana Lara Verónica Jaffe Corina Michelena Gustavo Valle Gregory Zambrano Israel Centeno y Blanca Estropino Estroponi, perdón lo que me llamó la atención de este libro es que ella inicia esta recopilación con una presentación redactada por ella donde explica que este tema aparte que es un fenómeno nuevo en la sociedad venezolana también es un fenómeno nuevo en la literatura venezolana porque actualmente la literatura contemporánea venezolana se está enfocando en este tema que es la migración del venezolano y esto nos ha ayudado a que la mayoría de los venezolanos que están afuera se den a conocer a través de su trabajo como escritores por ejemplo Juan Carlos Méndez Guedes como todos los escritores que acabo de nombrar Miguel Gómez que también está fuera del país y gran parte de estos escritores han hecho su vida profesional a las afueras de Venezuela también explican por qué la mayoría de estos escritores se fueron puede ser por causas políticas sociales económicas culturales también explican que anteriormente en Venezuela la persona que se graduaba se iba al exterior para poder estudiar culminar sus estudios de posgrado una maestría doctorado y luego retornaron nuevamente a su país para poder hacer su vida normal aquí en el país pero ellos explican que no actualmente ya no eso es algo que se ha dejado atrás que no que no sucede actualmente el siguiente libro que les quiero recomendar es el del periodista Carlos Subero que se llama La alegría triste de emigrar y este libro yo lo tengo desde bastante tiempo fue publicado en el 2013 y este libro fue publicado déjenme decirlo allá abajo que no les dije de este fue publicado en el 2013 también que tal pero bueno este libro es más que todo es un libro más periodístico porque él hace algunas encuestas él hace algunas investigaciones y más que todo entrevistas de venezolanos que viven afuera él entrevista a este grupo de personas para poder conocer su historia ok cada uno de los pesares que tienen que pasar estas personas para poder lograr estabilidad en su vida para poder tener una ayuda con la que puedan ayudar a su familia que está aquí en Venezuela también entonces es un libro muy periodístico es un libro donde tiene estadísticas también acá lo tengo ok son estadísticas por lo menos aquí dice comparación del perfil de migrantes suramericanos en Estados Unidos en el 2009 o sea es más que todo un libro periodístico que te sirve para saber a profundidad acerca del tema de la diáspora venezolana y también es interesantísimo porque él también se enfatiza en las causas por las cuales la gran mayoría de los venezolanos emigra ok y los principales factores es como lo dije anteriormente es los primeros es la la inseguridad la inseguridad en todos los sentidos de inseguridad económica inseguridad de vida que tú no tienes seguridad en un país en donde cualquier cosa puede suceder si sales de tu casa o hasta dentro de tu casa y lo que más me llama la atención es que en cada una de estas entrevistas se puede sentir esa lloranza de cada uno de los venezolanos entrevistados por querer regresar a su país querer un mejor futuro siempre tienen presente de su país sus raíces entonces eso es muy importante y eso fue lo que más me llamó la atención de estos dos libros de verdad que se los recomiendo 100% y también es muy importante leer este tipo de contenidos porque a veces son muchas las sabes las preguntas que nosotros tenemos en esta sociedad tan caótica como es Venezuela que a veces no entendemos las cosas las situaciones o también tenemos ese gran problema del venezolano que es que siempre se nos olvida las cosas nunca recordamos nuestro pasado y eso es muy importante porque a través del pasado podemos recordar el por qué estamos en esta situación entonces por eso es que es importante este tipo de lectura que nos refresca acerca de las causas de las consecuencias de toda esta situación que estamos viviendo actualmente entonces bueno si lo llegan a ver en alguna librería de verdad que cómpranlo ahorita está un libro que de verdad me llama mucho la atención que lo quiero leer pero está en una publicación yo creo que es del año pasado o del antes pasado no sé que también habla acerca de la migración si tengo la oportunidad de comprarlo bueno espero tener la oportunidad se los voy a dejar aquí el el nombre del libro y del escritor bueno él no es el escritor él es profesor de la UCB y él también yo creo que él es historiador no recuerdo ahorita el nombre pero él es un profesor que también también trabaja acerca de este tipo de temas como lo es la diáspora venezolana entonces bueno si tienen oportunidad de leerlos pues aprovechen de su lectura y bueno para dejar este video hasta acá me despido no sé antes invitarlos a que se suscriban a mi canal para ver más reseñas de videos también tengo otros tipos abarco otro tipo de temas y bueno si te gustó este video por favor regálame un like y nos veremos en otra oportunidad chao chau chau Gracias por ver el video.